Las autoridades de Santiago coordinan acciones para frenar la preocupante propagación y el incremento en el número de casos de COVID-19. Deyanira López está en nuestros estudios desde la ciudad corazón y nos presenta todos los detalles. Buenas tardes, Deyanira. Saludos, Oscar. Buenas tardes. Y así es, ante la preocupante situación por el incremento en los casos de COVID-19 en esta ciudad de Santiago, las autoridades en este momento realizan un encuentro con el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo y según explicaron a los fines de coordinar acciones que contribuyan al freno del contagio y del incremento de los casos. La gobernadora provincial, Ana María Domínguez, indicó que el ministro de Salud estará nuevamente en Santiago y será quien anuncie los pasos a seguir y las medidas a aplicar contra la propagación de este virus. El ministro viene esta misma semana a anunciar todas las acciones que vamos a tomar en Santiago para tratar de disminuir esta curva ascendente. O sea, cada día los casos son mayores. Y la responsabilidad es nuestra, porque tal como se dice por todos los medios de comunicación, la responsabilidad es tuya, es mía, de que esto se pare. Entonces hay mucha gente que todavía no quiere creer, hay mucha gente que lo coge de relajo, hay mucha gente que entiende que no le va a pasar hasta que no se le muere la esposa o un hijo. Esto es grave. Entonces es una responsabilidad de todos. Por más medidas y más acciones que tomemos las instituciones, si no tomamos una decisión nosotros mismos de parar esto, esto nos vamos a morir todos. En el encuentro participan Alejandro Báez, asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública, Ana María Domínguez, gobernadora provincial de Santiago, Saúl Abreu en representación de Apedin, Reinaldo Peguero del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, también representantes del sector empresarial, Consejo de Iglesias y la sociedad civil, aunados en el esfuerzo de palear los estragos del COVID-19. Cambiamos de información, una mujer fue alcanzada por una bala, esto mientras ella dormía y en las cercanías de su residencia se produjo un tiroteo frente a un centro de diversiones en horas de la madrugada de este lunes, esto en la calle 6 de Cienfuegos en Santiago Oeste. La víctima respondía al nombre de Francisca Hilario, de 35 años, era conocida como Yajaira y falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital periférico de Cienfuegos. Más de 30 tiros. Cuando yo desperté, yo oía una sola pistola. Aquí van tres muertos ya. Tres muertos. ¿Usted cree que es posible que en medio de la pandemia más de 1500 gente con dos malditos discolores sin macarillas ni nada a la una de la noche? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Dónde está el maldito Coba eso? A las 12 y 35 porque le den el tiro a ella. Ella estaba en su casa ahí y empezó el tiroteo y se le pegó un tiro a ella, ella estaba acostada. Del Departamento de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público investiga para determinar responsabilidades en este caso. La unidad de la Policía Científica colectó como evidencia 15 casquillos, los cuales son analizados como parte del proceso de investigación. Mientras que comunitarios en la zona se manifestaron abrumados por el hecho de sangre, pues alegadamente se producen tiroteos constantemente en perjuicio de la tranquilidad de quienes allí residen. Y para finalizar, desaprensivos incendiaron un depósito de plásticos ubicado cerca del acueducto de Cienfuegos y del canal Ulises Francisco Espaillat, provocando una densa humareda que afectó a decenas de comunidades. Yo creo que eso es como una recicladora de plástico, un almacén de plástico, ya me he venido dos veces, ¿te entiendes? Yo lo veo muy mal porque es que incendió, porque hay una poblada, ¿te entiendes? Alrededor. Y eso le hace daño a los pulmones, a la humanidad, ¿te entiendes? Eso es para que se acabe esto, ya, para que se acabe con... Esos son los piperos, eso fue un piperos que vino a tomar el cobre ahí voy. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos a tratar de sofocar el incendio, que según versiones no es la primera vez que ocurre, provocando malestar y también daños al ambiente. Hasta aquí las informaciones desde Santiago, retorno al estudio en Santo Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias por ese completo reporte.